Ando con la mente en blanco mi compa Ando con la mente en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerza me aguanto el llanto El daño es irremediable Conmigo ya se entregaron Le dijo Gonzalo que traigan un padre Y desde los años altos Porque de la muerte no van a salvarse Me destapé otra bucana Ahora me toca la mía Ya me solía la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Tiene la plebada Voy de cacería La presa ya está ubicada Como tiro al blanco Los tengo en la mira Como me llena de la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por lesionarme Tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje Pa' que me torearon Ya estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la debía Pagarán por eso ¡Sí! ¡Ánimo viejo! ¡Vos! ¡Puro libre music! ¡Ánimo! Traigo el diablo en mi la mirada Y la voz no se me conecta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero no den miedo Es porque no se cortan Las ráfagas de los cuernos Que están respondiendo A los que me traicionan A ver esos ráfagas Que se hagan macizos viejo ¡Ánimo! 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 Ni que estuviéramos Apenita compa ¡Juggero! ¡Ánimo! Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Son más de 600 gentes Las que navego en el ruedo Las traigo por antitanques También con bazookas Chalecos y cuernos Va a pegarles a la madre Yo no tengo tregua Y soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Culiacán me la paso Donde nací de morirme Traigo a todos mis muchachos Ando bien armado Nunca olviden esto Por cierto yo soy Gonzalo Mil a veces no se soñe El macho un pie Ahí quedamos para todos Este grupo de esta banda Raza Y de la edición de Culiacán Estamos a la orden viejo Prolier Music ¡Qué no! ¡Saludazos! ¡Arriba Culiacán mi compa! ¡Ánimo!